Hola queridos suscriptores. Soy Sasuke. Tengo unos avisos muy importantes que decirles. Primero que nada, quiero darles la noticia de que ya soy Parnert. Así es, ya soy socio de Youtube. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y por ayudarme a mi y a mi hermano a llegar hasta este punto, claro que aún nos falta mucho más por avanzar. Segundo aviso. El creepypasta que hago y que todos ustedes aman, ya no se llamara como se llamaba antes. Ahora se llamará el diario de Jonatán. No se preocupen, la historia sigue siendo la misma, no le cambiaré nada. Solo le cambiaré el nombre por asuntos de Youtube. También tengo que decirles algo que no les gustara o tal vez si les guste. Tal vez suba el siguiente capítulo uno o unos días después de lo previsto. O también puede que lo suba antes de lo esperado. Y por último aviso, quiero decirles que tengo planeado poner a Fiona en mi creepypasta, pero eso lo pondré a votación de ustedes. Si quieren que salga Fiona en esta creepypasta solo tienen que comentar en forma de exclamación. Como si estuviesen gritando la palabra Aaaaaaadventure time. Si ustedes no quieren a Fiona en la creepy, comenten la palabra. Yo quiero que Jonatán continúe solo. También quiero decirles, que si Fiona es integrada en mi creepy, le cambiaré el nombre y le pondré un nuevo traje, para ponerla más en coincidencia con la creepypasta y su tiempo actual. Por cierto, a los que no sepan, la página en Facebook ya está lista, pondré el link en la descripción. Bueno creo que eso sería todo. Pasen la voz y avisen a todos aquellos a los que les enseñan mis vídeos y que no tienen cuenta, todos deben de enterarse de esto. Muchas gracias por ayudar, este canal. Bueno ya sin más me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. 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 Gracias.